Créelo si quiere o si no Una hormiga y un elefante se casaron, sí señor Que una hormiga y un elefante se casaron, sí señor Y después de nueve meses dio a luz a un león Lo tienes que ver, pa' creer, lo tienes que ver, pa' creer Lo tienes que ver, pa' creer, lo tienes que ver, pa' creer Un pollito saludé, en la calle ciento diez Que un pollito saludé, en la calle ciento diez Cuando fui a visitarla, al marido me encontré Vaya que lío me busqué Por poco me agarra debajo de la cama Ay, bendito ¡Casa! Lo tienes que ver, pa' creer, lo tienes que ver, pa' creer Lo tienes que ver, pa' creer, lo tienes que ver, pa' creer ¡Llévatela!